Hola a todos, a todas, a todes. Yo soy Manolo Cardona. Yo soy Carolina Miranda. Y yo soy Eugenio Siller. Y ahora vamos a ver esta dinámica que es... Lo más googleado. De Google. De todos nosotros. De todos nosotros. No importa tus premios, tu trayectoria, sino de dónde eres. Ok. Ciudad o país. O ciudad y país. ¿Colonia o número de casa? Yo, es que, te voy a explicar por qué digo esto. Porque mucha gente piensa que yo soy de Cali. Yo nací en Popayán y me crié en Cali. Entonces, nací en Popayán, me crié en Cali, estudié en Bogotá, soy colombiano. ¿Dónde nos dio Carolina Miranda? En Irapuato. Guanajuato. De allá soy. Pues, hago ejercicio seis días a la semana. Nada, me gusta correr y ir al gimnasio. De más chavito hacia la gimnasia olímpica. ¿Cuál es la rutina, Eugenio? Cuatro. No es el secreto. Todos queremos estar así, hombre. Ya di la verdad. Cuatro sets de doscientas abdominales con treinta de mancuernilla. Así de diez minutos. Tres, yo. Tauro, ascendente cáncer. Vamos. No somos compatibles. Cáncer. Ascendente cáncer. Ya valido. Ah, dale. Aries. Ascendente no sé. Este, bueno, esto es un poco misterioso, fíjese, porque la primera vez que lo intenté, me sacaron del certamen y ni siquiera pasé dentro de las diez seleccionadas, porque por ahí nuestra coordinadora de nuestra belleza, la señora, dijo que usaba pupilentes. Entonces, que era de muy mal gusto, que los pupilentes se ven feos, que eso es medio vulgar zona. Entonces me eliminaron. Y luego se enteró que eran reales. Volví a participar. Quedé en segundo lugar. Señores, no gané. Pero la que ganó, ganó Miss Mundo. Entonces, automáticamente, la corona fue mía. Ah, muy bien. ¡Ándale! Era mía. Tengo un hermano mayor que se llama Mundo Silla. Y está por todo el mundo. Y está por todo el mundo. Ay, es que todo el mundo me dice que me parezco a Rihanna, pero... Ay, ahora que lo dices. Sí, under my umbrella. Ena, Ena, E, E, E. Polo chatita. ¿Sí te parece? Sí. Sí, sí te parece. Cuidado, Rihanna, voy a tomar clases de canto. Nunca. Pero cantas muy bien también tú. Claro que sí. Vámonos. Cómo no, ahorita en las mañanitas les voy a cantar. Es soltero, soy soltero. Ay, este para acá. Puras bajas en esta serie. ¿Qué tenía la serie? No sé, algo nos hizo esta serie. Los invitamos a que no se pierdan la nueva, tercera y última temporada de... ¿Quién mató a Sara? ¿Cuándo? Por Netflix el 18 de mayo del 2022. Y gratandinglos. Dos. 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 ¡Gracias!